Oye, hablemos de Venga la Alegría, que pues al parecer ha recibido un ultimátum respecto a su audiencia, de que tienen que subirla sí o sí. Ayer el director de TV y novelas decía que va a entrar otra productora, que se va a sumar otra productora para ver si logran levantar esto. Realmente este programa, siento que han tenido un esfuerzo sobrehumano en los últimos años por levantar esos ratings. O sea, no les favorecen, son muy malas audiencias y no han hallado la salida. Ahorita hay nuevos conductores, ¿no? Está Quique Mayegoitia, está Jimena Longoria, está Luz Helena González y ni aún así han logrado levantar el rating. De hecho, también se habla, pues que hay una división del equipo. Fíjate qué interesante esto, porque muchas veces pensamos que el hecho de que se lleven bien o mal, da lo mismo en un programa de televisión o un programa de radio o un programa de internet. Y no da lo mismo, Jesús. Pues ahí está la casa de los famosos dos bandos odiándose y atacándose mutuamente. Pero la gente, a la gente le gusta que como equipo te lleves chilo, que te lleves bien. Que hay armonía, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso, como están divididos, al parecer han llamado la atención a los nuevos conductores, a los que están ahorita que estamos viendo en la pantalla, les llamaron la atención y les dijeron, es que tienen que llevarse con los, ya los veteranos de venga. O sea, están haciendo equipos y no, o sea, súmense para que eso se refleje, ¿no? Mira, hoy, de hoy se podrán decir muchas cosas, pero yo sí creo que sí se llevan bien, en general. O sea, Raúl se lleva bien con Gali, se lleva bien con Andrea, ¿no? O sea, en general, como que noto, por ejemplo, se ve que le tienen cariño a Tania. Y cuando a alguien no les cae bien, lo sacan. No está. Exactamente. Dura poco. Exacto. Pura gente que, pura gente chila para ellos. Ya hay como equipitos, ya hay como equipos. Se habla mucho de Mauricio Barcelata. Mauricio sigue mandando indirectas en redes sociales, dando a entender que hay alguien, yo no sé si es conductor, conductora o producción, pero hay alguien en este programa de venga que no lo soporta. Porque Mauricio Barcelata sigue mandando esos mensajes subliminales, como diciéndole, mira, 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 lero, 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 lero. Así que entonces les pusieron un ultimátum, o suben el rating, o suben, pero al sexto... Ah, no, eso es en Televisa. O se llevan bien, o se llevan bien. También eso les dijeron. Y si no, pues, ya saben dónde está la salida. Ajá. Y acuérdate que, por ejemplo, a inicio de semana platicábamos del pleitazo entre Flor y Mauricio, ¿no? Por lo mismo, porque tienen diferencias de opinión. Y están bien las diferencias de opinión, pero no cuando te vas a poner el pie. ¿Por qué? Porque final del día, son equipo. Van para el mismo lado, ¿no? Van para el mismo barco. O sea, se supone que quieren hacer que ese programa triunfe. Se supone que quieren que ese programa funcione en audiencia. Y entonces no lo están logrando. ¿Cómo ves? Bueno, pues, nueva administración. O se cuadran, o se vuelven más graciosos. Es que, ¿qué pueden hacer para subir el rating? Ya lo intentaron todo. Ya intentaron el concurso este del canto. Han traído nuevos conductores. Se han ido otros. Y nomás no sube. No. No, no, no. Se les agotó la fórmula. Yo creo que un poco también eso. El hecho de siempre sea lo mismo, ¿no? Las mismas personas han corrido. Bueno, han sacado a varios porque no suena tan feo. Pero pues sigue como que la mala vibra ahí, ¿no? Y pues no, no, no levantan esa audiencia. Yendo a bailar a, ¿cómo se dice el...? ¿A Chalma? A Chalma.